El Pleno de la Junta Central Electoral concedió un plazo de 15 días para que cualquier persona aspirante a cargo de elección popular proceda de manera voluntaria a retirar el material publicitario colocado en los espacios públicos del país. En esta ciudad de San Francisco de Macorís, las vallas persisten en varios espacios. Michel Frías, encargado de la Junta Municipal Electoral, reiteró. El día de anoche ya el Pleno emitió una resolución estableciendo un plazo de 15 días para esa parte. Cuestionamos al precandidato por el PLD Rafael Díaz en torno a la advertencia de la Junta Central Electoral. Se han instalado algunas vallas, al igual que otros candidatos de diferentes denominaciones, presidenciales, senatoriales, a la alcaldía. Y nosotros, sí, la tenemos y reconocemos y estamos dispuestos a adaptarnos a la prerrogativa de la ley. Inmediatamente esto haya que ejecutarlo. Nosotros somos uno de los llamados, porque nos gusta respetar la ley para que se nos respete nuestro espacio y también nuestros objetivos. Inmediatamente haya que tomar una decisión, nosotros seríamos los primeros que estaríamos dispuestos a captar las disposiciones generales de la ley y la Constitución de la República. En relación a su organización política, expresó. Ahora, ya habrían otros compañeros que están aspirando a otra posición y a la misma que yo, que le tocaría a ellos o al Partido de la Liberación Dominicana, es el más llamado a emitir algún escrito, alguna comunicación, para que todos los aspirantes de nuestra organización política acarten esta medida, porque si nosotros, como partido de gobierno, no ponemos el orden, no ponemos el ejemplo, pues entonces, ¿qué le vamos a llamar la atención a los otros? La decisión se produce luego de que el Pleno de la Junta Central Electoral recibiera diversas solicitudes sobre el retiro de vallas, afiches, adhesivos, distintos murales y similares, que se encuentran ubicados en distintos puntos del país, y en virtud de la prohibición establecida para la colocación de dichos elementos promocionales en el reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.